¿Por qué rompió su última relación? Por lo mismo, ¿verdad? A las dos no nos pasó lo mismo. Más mejor por lo mismo. Nuestros dos... Bueno, habla de ti, porque yo hablo de mi yo. Está bien, ok. No, pero pasó lo mismo, literal. Mi ex se fue del país y rompió. No precisamente por la distancia, pero influyó. En verdad fue por la distancia. ¿Y el tiempo? La distancia. Bueno, la distancia y mentiras. Él estaba tirando a una amiga mía y yo lo sentía desde el fondo de mi corazón. Como que había algo que me lo decía. Dale tú, porque yo... La mía, porque me casé. ¿Cómo así? Estaba heavy, entonces que me casé ese señor, se rompió por eso. Y se rompió. ¿Y ya? ¿No te sigues con ella o no? No. Ah, del diablo, ¿y para qué te casaste? Ah, pues esa es la pregunta. No, en verdad que... Cuando yo quería, ella no quería y cuando ella quería, yo no quería. ¿Y él qué? ¿Está junto? Eso fue que ellos mataban, estaban enamorados, pero no hubo ninguna relación formal. Entonces ella quería y él no quería. Cuando él quiso, ella ya... ¿Y cómo más agarró? Sí mismo. ¿Por qué se rompió tu última relación? ¿Qué? ¿Qué? Me pegaron filas de cuernos. ¿Y tú? ¿Oye que sí? Ya no nos estábamos llevando. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Llamar a tu ex y decirle que quiere volver con él. Empieza tú, empiezo yo. Yo lo hago, no me importa. ¿Cómo? 5 minutos más tarde. Yo sabía, ¿qué le voy a coger a la pared? Un chato. Llamas a tu ex y dile que la extrañas. Ya, güey, ¿por qué tan picante así? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Dímelo. ¿Qué es lo que te gusta? Es muy claro. Es que raro. ¿Cómo que raro eso, desde aquí? Ok. ¿Y cuando lo vemos? No sé. ¿Cómo estás tirando el bugger tiene? ¿Tú te llamando el bugger tiene algo? No, no me la hayas tirando para decirte algo, ¿no? Dímelo. Te extraña. Mentira. Es como así, ¿por qué te llamamos el bugger? Porque no puede, no puede ser posible. ¿Y por qué? Porque no sé si ya no vemos ni nada, ni habla. Pues lo tanto. Es porque no nos vemos, que te extraña. Ya. Ayúdame con eso. No me ha gustado. Pero ¿En qué plan? ¿En qué sentido? En plan, de estar juntos, una noche. Bueno, ¿Pam? ¿El West? ¿Me voy ayer? Sí. ¿Tanto? Si la juntamos días, ya hacemos códics y no sé, pues se da, pero no sé. Como así, estoy llamándome, diciéndome así. Me pasé de la juego muy, muy, así, muy directo. ¿No? Pero lo está bien. Claro. Pero piénsalo, está bien. Yo estoy pensando en eso. Te voy a llamar mañana. ¿Todo? Esa que oye, es el último de esa. Esa es su. Él empezó una pisa de diversidad desde cien. Vamos a la paga. Está en la paga. Llámame a la sucovicha, llámala. No, es aquí. No, llámame. Aquí no vamos a beber ninguno. Y no va a llamar. Que sabe que estoy aquí, hermano, la voy a llevar. Llámala. ¿Y cómo ya lo sabe? ¿Cómo ellos hablan? Mierda, para todo el mundo, coño. Llamar a tu ex y decirle que quiere volver con él. Él no me lo va a coger. Él tampoco me lo va a coger para poderlo intentarle. Él no me lo va a coger. Algo final. ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Dónde tú estás? ¿En mi casa? ¿Es verdad? ¿Qué te vas? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? ¿En mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás solo? Sí. Oye, ¿podemos hablar de algo rápidamente? Sí. ¿En verdad? Yo te quería decir que yo te extraño pila, en verdad. Ah, es un reto, sí. ¿Un qué? Un reto. No, en verdad, en serio, nadie está aquí al lado mío. En verdad, tengo la tarde entera como pensando en eso y estaba bebiendo y en verdad... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? A mí parla de fotos tuve y me acuerdo a ti. Ah, ¿Me lo das por qué? En serio, no estás bajando. Y al pará, tú no me estás grabando, ¿eh? No, yo no estoy... Pero me lo hagas muchísimo, yo soy muchacho. ¿En serio? No, pero... O sea, yo sé que tú tienes a alguien más ahora mismo, pero... ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Verdad? O sea, en verdad yo solo te quería decir eso Tú lo tomas o lo dejas como tú quieras Pero eso es lo que yo siento y tenía que decirlo ¿En serio? O sea ¿Y por qué yo estaría trabajando? Sola, en mi casa No, porque te lo dije como con la facilidad Como que no la diste, o sea, como chiquen así Como que normal Que en verdad trabajaste allá De tener eso por dentro Y tú sabes como que pica a ver esa foto ¿Qué foto? ¿Tú sabes la foto que tú tienes con tu pareja? Lo que tú traes y sé es por tu madre Te lo pruebo por mamá ¿Tú sabes? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¡No, no! ¡Mirale el pelo! ¡Mirale el pelo! ¡Se pasó! que no lo coja, que no lo coja ¿aló? ¿cómo estás? ¿estabas durmiendo? malito, sí, pero ¿tú sabes quién te habla? sí amiga, yo quería ver si tú tenías un día hace un tiempito que yo quiero hablar contigo ¿y de qué? no, lo que pasa es que tú sabes que tú estabas aquí en verano y eso me puso a pensar muchas cosas y en verdad yo estoy muy arrepentida de que nosotros hayamos terminado ¿no es que ninguno lo tiene, no cree? la doña que aquí están poniendo ¿cómo fue? que sí, es un reto que aquí están poniendo la doña Prada no, yo te estoy hablando en serio tú sabes que tú yo tengo como cierta debilidad contigo y yo quería saber que te opina de eso ¿qué? que yo quería saber que te opina de eso que si no, no vuelve, no vuelve eso está bien no sé, me la mamá lo voy a levantar no tengo una opinión no, no lo voy a levantar no, no lo voy a levantar ah, ok no, está bien entonces cuando tú te levantes bien y tú lo pienses tú me llamas ¿por qué? no, no, está bien no te tiro ahorita está bien, háblame señor, vamos a tener problemas él me quiere llamar vamos a tener problemas ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? le digo yo lo de él tiramos se iba a tirarle en el palmar un día ¿cómo? la verdad todo el mundo y ¿dónde está Robertico? y Robertico después me llamó que yo lo vi en el malecón cuando voy así estaba llorando y yo no por una tipa oye Robertico llorando Robertico profeta de los astros de YouTube yo entré a una discoteca y jala lo mío así como con siete tigres y yo venga suelta esa juca que no y le dice así a la juca de que camine y llevámela me iban a dar así afuera le dije prendí y arranqué ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? escapamos de mi casa ¿a qué hora? ay qué loco ¿a qué hora? ¿qué malota? eso fue qué sé yo como a las 3 de la mañana y volví a las 6 antes de ir al trabajo ¿por qué edad teníamos lo de eso? 18 ¿cuál está? no cabrón a las 3 de la mañana yo llegué me cambié y después me fui para el trabajo yo no sé bueno yo creo que yo no he hecho nada loco ¿el qué? y la bandeja del cabrón ¿el qué? ¿el qué? no, si tú no te acuerdas yo tampoco llamar a alguien y decirle que necesitas estar el baño en su casa porque estás malo o mala o sea que tú estás mala de la rega que tú estás entre el agua y tú mismo aguante el pelo de un tirado ¿aló? ¿aló? ¿estás en tu casa? ¿sí? loca voy a subir que me estoy quedando me acabo de tirar un p***o en el ba... loca no, 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 no ábreme huye, huye que estoy aquí afuera me tiré un p***o en el baño loca que esté un maldito bajo está bien bueno ámbar huye bueno si llego hasta tu casa con los pantalones ya tú sabes ¿verdad? pero que te abra arriba loca ábreme donde sea si es que se puede entrar porque se me está saliendo la m***a entra en parqueo toca goceo yo voy a resolver una mata aquí no aguanto loca de verdad no, ya voy bajando m***a loca se me salió loca se me salió loca loca se me salió ello elo primo ¿dónde anda? en bávaro tenierte al Millionen el celular adole bye bye te quiero eso me ha bella hola banco allá Hola ¿La hora es? ¿Me llamas? Loca tengo una situación ¿Qué pasa? Mira, tu sabes que yo no te hubiera llamado pero te voy abajo de tu casa porque me estoy haciendo chico loca Tu tienes ambientador en tu casa porque pasó un suceso en la misma guagua ¿Tu guagua qué? Que pasó un suceso en la misma guagua tu tienes ambientador y tráeme una pala y un escobo y todo porque aquí yo hice un desastre y me da vergüenza decítelo Estoy abajo de tu casa por favor loca, de verdad te necesito Voy, voy, voy ¿Tú quieres que yo baje, verdad? Claro Y aparte se me está saliendo también para que baje rápido para yo subir de una vez Dios mio que bajo, no aguanto No aguanto loca, de verdad ¿Por qué? Avísale que es mentira que ella está bajando, yo voy bajando Llamar a tu papá o tu mamá y decirle que embarazaste a una chica Aló Tírame una foto para ver ¿Y ese party? Sí ¿Tú mami? Estamos aquí sentados Oye, ¿tú me tienes el piquel ahí? No Ok Mira, te estoy llamando para decirle que tú tú vas a ser abuela Dime madre, ¿cómo tú estás? Coño, pero por mi asunto que esto es serio Pero esto es serio mami Vamos a hacerle Vamos a hacerle la vagina primero a ver Si es tuyo, tú sabes que es mío Bueno Está bien Ok ¿Por qué? Es una maicu yelulati Es una maicu yelulati Es una maicu yelulati Ahora sí hay voz A ver si lo cojo A ver si lo cojo Me cerró El cliente no puede He bloqueado que te tiene Me estás cerrando Me estás cerrando Me estás cerrando Bueno mi gente estamos activos Sigan dándole like y dándole a la campanita Tilín, nosotros somos de ¡Pero!